El fútbol, aparte de ser una disciplina, también es un estilo de vida y para ello se merecen muchos sacrificios. El día de hoy nos acompañan Jaguars de la Sub-20 de Jaguars de Chiapas. Hola Josué. Mi nombre es Josué Orozco Escobar, tengo 18 años y soy de Manzanilla, Colombia. Mi nombre es Mario Alberto Tinajero y soy de San Luis Potosí. Claro que sí. Para empezar esta entrevista, ¿nos podrían compartir cómo es que llegaron a este ámbito profesional? Bueno, mi caso fue, yo jugué muchos años en tercera edición y entonces Jaguars, yo veo acá unas visorías en Colima y pues yo pasé lo que fueron tres filtros de entre 800 jugadores, nada más quedan los cinco y pues gracias a Dios aquí me tienen en la Sub-20. Perfecto. Y tú Mario, ¿qué nos podrías compartir? Pues en mi caso, estuve en una escuelita de fútbol a los 11 años y de esa escuelita de fútbol me fui formando, estuve seis meses en el club Pachuca y me fui a una tercera división en San Luis Potosí, porque en Pachuca ya no me quisieron porque estaba muy chaparrito. Fui a la tercera y hubo visorías de Jaguares igual en San Luis y de ahí me trajeron para acá. Claro que sí, chaparrito. ¿Qué aspiran a futuro como ámbito profesional en el fútbol? José, coméntanos. ¿Qué es lo que aspiro? Yo, bueno, primero que nada estoy aquí por mi familia, para que se sientan orgullosos. Entonces, mi inspiración en el fútbol es, la verdad, llegar a primera división y no solo llegar y irme como muchos, llegar y consolidarme y ahí quedarme hasta que Dios me permita jugar fútbol. Pero ese es mi sueño, es mi inspiración llegar a primera división y por qué no pensar en algún equipo fuera de México. Claro que sí, se vale. Mario, ¿tú qué opinas? Cuéntanos, ¿qué aspiras a futuro? Pues lo que aspiro a futuro, pues, no sé, consolidarme aquí, estar un buen tiempo, bueno, lo que me resta, estar en primera división y seguir adelante con todo lo que se pueda profesionalmente. Perfecto. Chavos, el fútbol es una disciplina muy difícil y se requiere de muchos años de entrenamiento. ¿Nos podrían contar a partir de qué edad o cómo empezaron a jugar fútbol? Pues yo comencé a jugar desde los cuatro años y para mi primer partido profesional fue en tercera a los trece años en Colima, un equipo que se llama Volcanes. Ese fue mi primer equipo profesional. Profesional. ¿Y cómo es que fue que llegaste aquí? Allí en Colima ya te hicieron las visorías. Sí, llegó una convocatoria de los jugadores, de visorías y pues fuimos ahí, ahí estuvimos y pasamos tres filtros, como te comentaba, entre ochocientos jugadores iban quedando menos y menos, entonces al final solo quedan los cinco y aquí, aquí estamos. Claro que sí. Y tú Mario, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues inicié a los once años en una escuelita de fútbol, como les comenté y después de ahí ya debuté en la tercera a los trece años y pues de ahí fue mi carrera un poco cortita. De ahí estuve acá, estuve en la diecisiete y fue mi paso por Guerreros del Atlético de Chiapas a los dieciocho años. Perfecto. La experiencia ha sido mucha para estos jóvenes. ¿Nos podrían comentar algo al respecto para los jóvenes que hoy nos ven? Pues que no es igual que como lo vimos antes, de que solo es jugar y nada más, sino implica muchas responsabilidades que son el llegar temprano, el guardar un respeto hacia los directivos, hacia todo el mundo. Entonces, es algo muy bonito. La verdad es otra experiencia, es convivir con jugadores grandes y quien quita de jugar mano a mano en el buen entrenamiento, todo eso es muy bonito, la verdad, esta experiencia. Se lo recomiendo a todos. Claro que sí, les da aspiraciones. Mario, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Pues, en esta carrera pues es de mucho sacrificio y son como todo experiencias bonitas y experiencias malas y pues hay que enfrentarlas y mi paso por Guerreros no fue muy alentador que digamos, pero eso me formó más como persona que como jugador. Bueno, el día de hoy les agradezco muchísimo a los dos por habernos acompañado en lo mejor del fútbol e invitar a la gente a que siga viendo sus partidos y que si pueden y tienen la posibilidad de acompañarlos, qué mejor, ¿no? Sí, la verdad que invitamos a todas las personas a que vengan a apoyarnos y a que vean el, que escuchen el rugido en el bar. Claro que sí, muchísimas gracias.